No, a ver, a ver Alexia La mano izquierda La mano izquierda Ahí Esta, esta mano, muy bien Y aquí, mira Ahí hace el color A ver, examen A ver, vamos a tocar Alexia Vamos a tocar esta Muy bien Espera, espera, espera Te pregunte yo, si no Ahora, esta Es que tengo que hacer pitch Bueno, enseguida vas Ahora esta Muy bien ¿Sabes que esta no se resististe? Muy bien ¿La del pie? Muy bien La otra no A ver Y la que hemos aprendido hoy De cómo se llama ¿Cómo se llama? Le A ver Mi Do 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 Y esta Y esta Se llama igual Mira Alex A ver ¿Cómo es? Igual que esta Mi No Le Do 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 Las verdes se llaman Do ¿Vale? Bueno Ahora vamos a hacer una cosita Solamente una A ver Te dicen que toques esa Muy bien Muy bien A ver Otra A ver ¿Cuál te dicen? Uy Espera Aquí Espera 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 Uy Mira 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 A ver ¿Cuál te dice? No toques tú Que si no se quita A ver Mira cuál te dice ¿Cuál es? La que te dice Eso Bravo Bravo Muy bien Do ¿No? ¿No era Do esa? ¿Qué? Era Do ¿No? A ver Vamos a darle sonido Eso es Hacemos otra La última A ver ¿Cuál te pide? ¿Qué te ha quitado los codos de? A ver Si no te quita Bueno Bueno A ver Espera A ver cuál se ilumina Espera Espera Ah A ver Oh Muy bien Alexia Bravo Mi tita hecha Bravo 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 ¿Eh? Muy bien ¿Quieres que te pida otra? Sí Sí Eh A ver Muy bien Eso es Muy bien Ahora vamos a ver si sale la que te sabes El Do Y si no me importa Otra vez Otra vez ¿Eh? Otra vez ¿Sí? Otra vez Me sale Otra vez Me sale Vale Ahora te pregunto yo ¿Vale? A ver Alex Alex A ver Te pregunto yo Vale No, no toques No No toques ahora Uy Este toca este Do Me tocas el Do Y ya acabamos No toca los codos No mujer Con el dedito A ver Do Muy bien ¿Eh? Sol Lo Si Do Do Re Mi So Po Do Si Po Si Po 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 Muy bien A ver Ahora ya ordenamos Alex Muy bien Choque esos cinco Ala Ha 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 ha